Música Nosotros estamos trabajando en este momento, en esta escultura, representa un apoyo a Brasil, a Brasil, a Brasilia, que se está quemando, están quemando la selva, que es una reserva que hay del mundo, incluso. Hay gente que ha puesto una industria para cortar todo el sal. Es una advertencia a la tierra, una denuncia a eso. Esto nació de la tierra. Música 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 Música